Covenros informa que para realizar reclamos de los servicios de comunicaciones dejará de usarse el teléfono celular 1549-5352 atendiendo desde la fecha las 24 horas al 45-30-00 o desde los teléfonos de la cooperativa al 112 y 114. Asimismo, informamos que los números de Telecom 112 y 114 no están disponibles desde la telefonía cooperativa comunicándose estos con nuestros servicios de atención al cliente. Para comunicarse con Telecom a dichos números deberá marcar 0800-888-0112 para gestión comercial o 0800-888-0114 para reparación.